¡Cumbia! Con el rumor de las palmeras, se siente lejos de música lejana Y a su compás, las cumbiamberas, vienen bailando una cumbia colombiana Con el mar y jovenay, ay Todo el mundo la baila Todo el mundo está bailando, esa cumbia colombiana Todo el mundo está gozando, esta cumbia que es la cansa La cosa negra, la cosa negra La cosa negra, la cosa negra La cosa negra, la cosa negra La cosa negra Y vaya el saludo grande, para todo Colombia, los millonarios de Bogotá Para el vivo java, de cumbia poder y porro Para el Chucky García, para el Felipe papá Se oye el tambor, de los congueros Vienen de lejos, de tierra muy lejana Y a su compás, y se cumbieron Así se baila, la cumbia colombiana Se baila Todo el mundo está bailando, esa cumbia colombiana Todo el mundo está gozando, esta cumbia que es la cansa La donza negra La donza negra La donza negra ¡Gracias!